La crítica y no la altanería. No entiendo, pero quisiera ver si está diciendo algo nuevo a que el toque de queda va a ser a partir del 4 de julio y que será ya no hasta las 9 de la noche, sino hasta las 11 de la noche. De 11 a 4 de la madrugada. De 11 a 4 de la mañana. Zulia, ¿hay algún nuevo elemento ahí? Muchas gracias, don Eduardo, televidentes de HCH. En este momento estamos escuchando al ministro de Seguridad y lo que está haciendo es leyendo el comunicado donde prácticamente está formalizando ante los medios de comunicación este toque de queda, estos cambios que han habido, que ahora va a comenzar a partir de las 11 de estos momentos y va a ingresar a una reunión con la... Bueno, quedamos pendientes de que pueda surgir acá. Vamos a estar pendientes a ver si hay preguntas y respuestas en torno, ¿hasta cuándo? Esto sí me interesa, Zulia, ¿hasta cuándo va a durar este toque de queda? Tal vez usted le pregunte ahí. Este es un informe especial. ¿Están laburando o su... Así es, don Eduardo, en este momento vamos a realizar la consulta. ...que puedan circular simplemente, tranquilamente. ¿Cuánto es el tiempo que va a tener de duración este toque de queda, ministro, con estos cambios? El toque de queda queda, como estaba establecido, su duración, 30 días, pero lo que cambia es el horario de 11 de la noche a 4 de la mañana. ¿Después de ese tiempo que se cumpla se va a evaluar si sigue o no? En realidad lo vamos a evaluar a los 15 días. ¿A los 15 días? Sí. ¿Llegaron más efectivos de la policía? Bueno, han escuchado, don Eduardo, un mes y después de los primeros 15 días se va a evaluar. Vamos a seguir escuchando y cuando ustedes consideren, pues, retornamos a los estudios. Muchas gracias a la compañera Zuli Calis. Dilo, dilo. Ahora la tecnología es...